Captúralo. Algunas características de la inteligencia artificial. Te tengo miedo en este momento. Imita la cognición humana. Se caracteriza principalmente por su imitación del modo de pensamiento del ser humano. Se basa esencialmente en el reconocimiento de patrones, la minería de datos y el procesado del lenguaje natural para simular el cerebro humano. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Apágalo, auto! ¡Apágalo! Automatiza procesos. Una de sus cualidades más significativas es la automatización de tareas que permiten que actividades redundantes, largas y exhaustivas sean ejecutadas por máquinas o programas, en vez de personas. ¡Vamos! Nunca descansa. No lo sé, tú dime. Tiene la capacidad de funcionar las 24 horas del día en los 365 días del año. Porque nunca se detiene y es especialmente importante en aquellas actividades donde se requiere personal permanentemente activo y funcionando. Es un poeta. ¡Es un poeta! Tiene gran precisión para ejecutar tareas con muy bajas probabilidades de fallas, teniendo en cuenta que las mismas dependen íntegramente del diseño del software. Gestiona una enorme cantidad de datos. Un rasgo esencial de la inteligencia artificial es la capacidad de manejar cantidades ingentes de información. Es aquí donde el Big Data entra en juego. El Big Data hace referencia al volumen de datos tan amplio que es necesaria la utilización de herramientas especializadas para tratar correctamente esta cantidad de información. Y es la inteligencia artificial la responsable en manejar los datos que el Big Data pone a su disposición. Dicho de un modo fácil, el Big Data es el combustible y la inteligencia artificial es la máquina que lo aprovecha. La importancia de la combinación de ambas tecnologías se refleja con la creación de herramientas especializadas para ello, así como la formación de nuevos perfiles profesionales para llevar a cabo estas actividades. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial me dejó loco. ¡Capturaste! ¡Capturaste! ¡Capturaste!